¿Quieres saber por qué deberías comprarle a mis amigos en Arlington Toyota? Primero, por su selección. Más de mil vehículos nuevos y usados todos los días. Segundo, por el servicio con 4.7 de 5 estrellas y casi 6.000 comentarios de Google. Tercero, por iPreshake. Obtén instantáneamente tu puntaje de crédito y pago mensual y no se requiere de número de seguro social. Cuarto, por el club de ventaja de 5.000 dólares de Arlington Toyota que viene incluido con tu compra. Y hay una razón más. Realmente me agradan estos chicos. Compra hoy mismo en ArlingtonToyota.com Gracias por ver el video.